Neo García, Bray, Juanca La F1 son brand new, las dueñas perdonan como me decido Una prenda que me cambia el actitud, esta noche nos queremos revoluc Arrebatado dando vueltas en la hipeta A los míos tengo a una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la hipeta A los míos tengo a una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta, arrebatado dando vueltas en la hipeta Prendemos de la híbrida, tiene cara de atrevida, pero sin alcohol es tímida Y como si nace, pegui muestra su habilidad y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega, nunca se niega, de mí no se despega El cuadre me lo entregue, ya no está pa' perder, se acostumbra a ganar Yo trato de no caer, pero tú eres el final y me enredo Pero procedo, lo que pida mami te lo concedo Plata y te echa en Cali, zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres Yo tiré y conecté, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre, fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la hipeta Conmigo una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipeta Machinando en la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo sabe y se lo coloca Así hizo grandota, eso allá atrás le rebota Hasta en el acento me tuerqué la nota Una vueltita en la turbo diesel por la cota Vale feeling hip pa' los monchilangotas Bonnie en Cali, preventiva la rai En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, las cosas están feas Hoy no estamos pa' revolucionar así que pichea Dale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la hipeta En los míos tengo una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipeta Conmigo una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipeta La effort son braneo La moña pelea como mis hijos Una prenda que me cambia el actitud Esta noche nos queremos revoluc Arrebatado dando vueltas en la hipeta Juanca Nio García Bray Combinación perfecta El imperio de las misiones Superiority Super J Gordi Follow me now Arrebatado dando vueltas en la hipeta Arrebatado 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 Arrebatado